En el bloque veterinario del día de hoy estamos con Patricia Elcadi. Pato, ¿cómo andas? Buen día. Hola, buen día, Cami. Gracias por estar ahí una vez más. Ay, es un placer inmenso para mí. Por favor. Hoy queremos hablar, te molestamos porque queremos hablar sobre la vacuna para la tos. Perfecto. ¿Qué es, Pato? Contanos. Es una vacuna que se debe administrar a los perros únicamente, que es para prevenir la tos de las perreras. Bien. ¿Qué sería la tos de las perreras? Eso te quería preguntar. Es una enfermedad la más contagiosa que existe en los perros. Y lleva ese nombre tos de las perreras porque antiguamente, viste, estaban las perreras y cuando un solo perro se enfermaba de esta traqueitis, enfermaba a todos los otros perros. Entonces, todo ese barrio donde estaba instalada la perrera no podían dormir porque tanto tosen los perros, que parece como que tuvieran un hueso atravesado en la garganta, y nadie podía dormir porque a la noche se escuchaba toser a todos los perros. Ah, mira. Entonces, realmente la sensación que tiene el dueño cuando el perro se enferma de la tos de las perreras, es tan rápido la aparición de los sintomatologías, que el dueño realmente cree que tiene atravesado en la garganta un hueso de pollo o algo. Claro, que se quedó ahogado. Que se quedó ahogado. Entonces, el dueño intenta meter sus manos adentro de la garganta para sacar este presunto objeto que tiene adentro y termina lastimándolo al perro toda la garganta con las uñas. Ah, bien, bien. Pato, ¿cuáles son los síntomas? De que el perro de la nada, de repente, empieza a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, y es tectora como una baba blanca. Ajá, bien. Si nosotros notamos eso, entonces, alarma. Es una alarma, y lo importante de saber es que todos los perros de la casa se van a vacunar, y es la única enfermedad que aunque el perro esté vacunado, se puede contagiar, lo único que la sintomatología va a ser sumamente livianita. Ah, bien. Yo creo que ahora con esto del COVID que nos pasó, podemos entender muchísimo más esta enfermedad, porque es muy parecida a lo que pasaría en el humano con el COVID. Ajá. El perro empieza con muchísima tos, muchísima tos, que si él no está bien con su inmunidad, puede pasar a una neumonía, y ahí todo el cuadro se complica. Bien. Perfecto. Entonces, cuando aparece el perro con esta tos, hay que acceder al veterinario para que él intente frenar en este primer cuadro, donde esto había una enfermedad de vías aéreas superiores, frenar ahí el cuadro de la enfermedad, sin permitir que baje hacia los pulmones y se nos instaure ahí una enfermedad mortal. Ajá. Ahora, Pato, ¿esta vacuna cada cuánto se da una vez por año? Si ya tiene las dos dosis colocadas, pasa a ser una única vez anual. Bien, bien. Que debería ser junto cuando hago la quíntuple, debería ser rabia y debería ser tos de las perreras. Perfecto. ¿Hay alguna época del año en la que se vean más contagios? Sí. Esta época del año donde empiezan todos los alérgicos, cuando nosotros estamos con estas rinitis, es ahí donde aparece principalmente la enfermedad de la tos de las perreras. Por eso podemos decir que es como una enfermedad estival, que tiene una época del año de mayor aparición, como vos decís, Cami. Bien, bien. ¿Y hay ciertas razas, digo, que se contagian más que otras o son más propensas a contagiarse o no? ¿Todas por igual? No. Es, todos son iguales y esa es la cosa, que empieza uno y a los cinco o seis días empieza a toser el otro y el otro, entonces hay que actuar con suma rapidez porque si el perro del vecino está enfermo, yo te aseguro que se va a enfermar tu perro. Entonces es muy importante que cuando uno tiene un perro, lo llevó al veterinario, el veterinario le dijo, sospecho que esto es tos de las perreras, tienen los gangles súper inflamados abajo de la garganta, el veterinario apresta la garganta y el perro empieza a toser. Es importante avisarle a los vecinos, mirá que mi perro está enfermo de tos de las perreras porque se contagia, aunque no esté en contacto directo del animal, se contagia por el aire. Bien, bien. Pato, por último, esta enfermedad no se transmite al humano, ¿no? No se transmite al humano ni a otros animales. Bien. Es directamente para el perro solamente. Entre perros. Entre perros. Perfecto. Pero sumamente contagiosa, es más contagiosa que el parvovirus, es la más contagiosa que existe, por eso hay que vacunar contra tos de las perreras. Bien. ¿Tendrían que tener todas las veterinarias disponibles esta vacuna ahora? Debería. Sí, sí, no ocurre. O sea, yo sé que no todos los veterinarios vacunan contra esto, pero es muy importante la prevención porque el dueño termina gastando muchísimo más en la consulta y la medicación que el veterinario le va a administrar una vez que está enfermo, que haber hecho la vacuna preventiva. Claro, claro, claro. Bueno, Pato, te agradecemos mucho, fue muy claro. Un placer enorme, un beso gigante a todos ahí del canal. Por favor, otra parte.